Música Esta pcula es la historia de un niño, vista por los ojos de un niño. Esta basada en la vida de Spolver, y contiene hechos y personajes de ficción. Se llamará José Antonio, pero le diremos... ...Simon. Era un niño muy travieso. Niño. Es que aquí, como quisiera saber todo lo que los amo. Si quieres aprender, aprende. ¡Mire profesor! ¡Hay un negro! ¡Fuck you, motherfucker! La corona española, señor. Y así fue como Simón, Rook y Simón, volvieron a encontrarse. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!